Estamos muy coordinados con el grupo de papeleros que viene a ofertar productos a bajo costo y que no solo eso sino que vienen a ofrecer diferentes ofertas que van entre el 10 y el 30% de descuento y esto es muy importante para que los consumidores campechanos vengan, asistan y que aprovechen este esfuerzo que vienen haciendo los papeleros por dejar la comodidad de sus negocios y venir a establecerse aquí y a ofrecer estos productos ¿Cuántos papeleros están participando? Son alrededor de 34 papeleros que hay en este momento ¿De qué día va a estar? Vamos a estar desde el día de hoy hasta prácticamente finales de mes No, estamos ahorita, tuvimos la inauguración en el municipio de Carmen Vamos a hacer la inauguración ahora aquí en Campeche Por primera vez el lunes inauguramos el municipio de Champotón y el jueves lo vamos a hacer en el municipio de Escárcega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!